Las personas privadas de libertad se comprometen con reparar el techo de la Escuela 147 y lo queríamos comunicar. Luego del compromiso asumido en el Consejo de Ministros, 12 personas privadas de libertad que participan del Polo Industrial de Santiago Vázquez y 3 policías repararon el Liceo de San Gregorio y la Escuela Número 147 en 15 días. Nosotros venimos, salimos del Concar primero, ¿verdad? a CNR, en CNR hicimos un trabajo para la cárcel de mujeres y de ahí seleccionaron 12 personas para ir a empezar a trabajar al interior, en escuelas, liceos, hospitales. Con un poco de temor por ser la primera experiencia de este tipo en una institución pública, los alumnos de la Escuela 147, sus familias y los maestros recibieron a los reclusos que comenzaron a trabajar rápidamente. Ellos vinieron y dijeron que iban a arreglar el cielo raso de la parte de allá arriba y el techo de la escuela. Entonces después empezaron a ver que en realidad la escuela estaba todo para arreglar y empezaron por la pintura, terminaron pintando, haciendo juegos, arreglando el cielo raso de la cocina también, arreglando paredes que estaban en un estado deplorable. No tenían hamacas, no tenían... la casita estaba destruida, no se podían subir. No tenían nada para jugar. Realmente están encantados y no lo pueden creer, porque no era posible esto si no fuera por ellos. En el liceo la experiencia fue similar. Si bien en un principio se iban a hacer algunas reparaciones puntuales, por iniciativa de los reclusos se terminaron realizando más tareas de las previstas en un buen clima de convivencia. La colaboración y el trabajo que han hecho en una cantidad de problemas que tenía el edificio fue brillante y a destacar. Realmente han hecho un montón de obras, nos han reparado, nos han dejado el liceo moderno, han modernizado el edificio, el pobre edificio, han pintado salones, han pintado los muros exteriores, nos han cambiado espacios brillantes, tenemos un patio interior y ahora que es un placer, con bancos, con plantas, bueno, mamparas nos han cambiado. Realmente estamos muy conformes y muy agradecidos porque realmente el trabajo es a destacar. ¿Qué han dicho los alumnos? Bueno, ellos cuando vinieron y estos días están diciendo, tenemos otro liceo, ahora sí está bueno venir al liceo porque es lógico, ellos veían todo tan viejo, están muy contentos, están muy contentos. Antes de su partida, los dos turnos de la escuela 147 hicieron dos actos en agradecimiento a los reclusos y policías por el trabajo realizado. Los niños lo primero venían y nos preguntaban los nombres, los nombres, los nombres de todos, querían los nombres de todos. Hay una sorpresa por ustedes, la verdad que fue más que una sorpresa, fue algo emocionante porque fueron cantos, bailes, nos regalaron cartas, bueno, los gorritos, los llaveros, las fotos de ellos. Después a cada uno de nosotros nos entregaron cartas con nuestros nombres, haciendo dedicatorias, dibujitos. Cada uno elegía. Esta cuadrilla de trabajo volverá a San Gregorio cuando los alumnos estén de vacaciones para cambiar el techo y las aberturas del liceo.